Y no es raro que en un momento dado, y lo sabemos por experiencia porque nos hemos encontrado muchas veces, te llame un señor y te diga, oiga, que en la emisora tal, desde hace dos días, en los televisores de la marca A, no se ve. O en los televisores de la marca B, no se oye. Pero oiga, en los otros televisores está perfecto. Y se llama la emisora y nos pasa esto. No, no, todo está perfecto. Entonces, hicimos algunos experimentos, tocamos algunas cosas, pero lo dejamos todo igual. Pues no. Por la razón que sea, un bit que parecía que a nadie le importaba, no está en su lugar. Cuando la señal tiene el transporte string perfecto y está adaptada a la normativa, todos los receptores van a ver la señal perfectamente. Cuando la señal no es perfecta, hay derivas, entonces, lo que puede suceder es que tengamos algunos televisores, algunos receptores que decodifican bien la señal y otros que no. El que es más tolerante lo va a hacer bien, el que es menos tolerante, pues a lo mejor eso, le faltará el vídeo, le faltará el audio. Antes esto solo afectaba a las emisoras. Hoy en día, como se está multiplexando continuamente una cabecera satélite, repositorando canales, cambiando transporte string, remultiplexando y tal, sucede muy a menudo. No se puede ser un ingeniero de las tablas del transporte string porque son muy complejas, pero sí que se tiene que tener el conocimiento de que eso existe y los mediadores de campo permiten visualizar a partir de los equipos que tienen análisis de transporte string, permiten saber las tablas, verlas hasta el último bit, si eres capaz de interpretarla, si tienes un diccionario, por decirlo así, la puedes interpretar y puedes leerla perfectamente. ¿Puedes saber los errores que se llaman del TRD-101 o 190, que son errores que están muy especificados con unas prioridades determinadas, que si falla eso es fundamental y entonces eso es que la emisora está transmitiendo mal?